Yo lo que miento y bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un nuevo video y hoy tenemos un invitado especial El invitado especial es... El video de hoy se trata sobre que probabilidad hay challenge Este reto se trata de ponerle un reto a la otra persona Tiene tres opciones, uno, dos, tres Y tenemos que decir un número y si no todos lo adivinamos, tienen que cumplir el reto y si no lo... Como este es mi canal, empiezo yo Odi, qué probabilidad hay que te tome un poquito de fondo Uno, dos, tres Bueno, ahora toca mi turno y bueno Marcos, qué probabilidad hay que te tome un poquito de monte Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ve aquí como el pan es serio, tiene que estar cumpliendo el reto papá Míralo, vamos a verlo Ahí están ve, ahí pueden observar El loco se está metiendo en el fail O'Neil, qué te opinas de cuando tú pongas esto, qué te opinas Que le sienten la cara ¿Ah? Sienten la cara Aquí estamos listos, yo Ahí el loco está poniendo Está poniendo el reto, yo Vamos a esperar a ver los comentarios El primer comentario para él Listo Está bien, pues Mano, ponlo, pues ponlo, weón, ponlo, ponlo Oselo, ve 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 Ay, mira, mira, mira Soy gay Y como pudieron observar Ya tiene dos comentarios el panita Una carita de asombro Y otro Como que what the fuck Bueno, ahora me toca a mí Y bueno, Marco ¿Qué probabilidad hay De que vayan corriendo de aquí a la avenida Gritando que la que hay Uno, dos, tres ¡Tres! Ahora me toca a mí Ponir qué problema hay Que agarre Comías de perro Pellejo Y de muelas Uno Uno Dos Tres Uno ¡Ah! ¿Y qué tres? Claro Ya ¿Qué probabilidad hay De que mordas esto? A ver Uno Dos Tres ¡Ah! ¡Toma! A morder se ha dicho Dale, we Este es una vez Muelde Muelde, pues, muelde ¡Ay, rico! ¡Ah! 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 La mastique y la coma Uno, dos, tres Dos, uno Qué probabilidad hay que agarre Dos, uno, dulce Verde Uno, dos, tres Te lo vas a comer, dale Dale Te lo vas a comer, dale Sí Cómo te lo Un 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 A mi primer video que subí Ayer Y me sigan en mi Instagram No olvides darle like a este video Y te llevarás un momento gratis Para compartir la crisis